Forma parte de la que fuera considerada como la mayor obra de ingeniería del siglo XIX en la región de Tarapacá. El ferrocarril Salitrero de Iquique, un protagonista principal de la época del auge económico del norte de Chile, se trata de la ex estación de ferrocarriles, que languidece entre desidia y desgracia, esperando retomar días de gloria. Hoy solo quedan paredes, estructuras desgastadas, basura, malos olores y una gran y profunda nostalgia de quienes llevan en sus recuerdos a esta histórica estación de trenes. La estación de ferrocarriles es uno de los edificios más antiguos que hay en Iquique y uno de los pocos edificios supervivientes del periodo de la administración peruana. De hecho, al igual que la aduana también tuvo en Lima un edificio muy similar, también hay una biblioteca en Lima que es muy parecida a la estación, porque eran proyectos que encargaba el gobierno peruano y a veces los edificios salían similares por razones de que eran las mismas autoridades que ordenaban la construcción de estos edificios. Este ferrocarril comenzó a funcionar a partir de 1871, con el primer tramo de Iquique a la Noria, que representó una gran revolución en la producción del salitre. Vale decir que el ferrocarril viene a reemplazar las caravanas de mulas que traían el salitre de la pampa al puerto y lo que permitía duplicar, triplicar, cuadruplicar si se quiere el volumen de material que se exportaba al extranjero. Entonces, muy importante en la historia de la ciudad aquella estación del ferrocarril que después va a ser la estación del ferrocarril salitrero. Ante el abandono en que se encuentra la estructura de la antigua estación de tren, historiadores e iquiqueños esperan que las autoridades puedan restaurar este lugar y utilizarlo para actividades culturales. Lamentablemente es cierto que ha habido un deterioro progresivo con el tiempo y un abandono a esas instituciones. Sin embargo, el gobierno comunal del alcalde Jorge Soria tiene toda una línea de trabajo que él espera cumplir durante su mandato para recuperar distintos espacios históricos en la ciudad. Entre esos, si no me falla la memoria, el otro día estuvimos en un cabildo municipal de cultura donde él también expresó sus intenciones de recuperar el espacio. Es decir que es muy posible que aquí hace un par de años más ya tengamos la estación de nuevo funcionando para centro cultural abierto a la comunidad. Llamo a las autoridades para que hagan una recuperación a este sector de la ciudad porque hubo esto histórico, esto está de los tiempos de cuando era Perú. Entonces, que las autoridades lo tengan abandonado, no sé por qué, pero llamo a que recuperen los lugares históricos de toda la ciudad porque son muchos, son muchos los lugares. Y yo como iquiqueños me siento mal porque este lugar está casi destruido. Entonces llamo al señor alcalde, a la intendenta para que hagan un trabajo bien, para que recuperen esta zona y sea un orgullo para los iquiqueños. Sería bueno también para poder restaurar, recuperar lo que es zona histórica de este lugar y todo este lugar es parte de la historia de Iquique, de todos estos lugares, tanto como La Caleta también y varios lugares históricos. Ante esta situación de abandono, Iquique TV acudió al Consejo de Monumentos Nacionales para conocer si existe alguna propuesta para recuperar este lugar histórico. Pero se nos informó que las autoridades estaban de vacaciones. Mientras, de esta estación de ferrocarril salitrero de Iquique solo quedan los recuerdos. Años, recuerdo de La Pampa, pero vivíamos acá, yo llegué el año 45 acá, pero este era tan lindo acá, lo embarcábamos, salíamos al sur, eso sí que para ir al sur, lo demorábamos para ir a Santiago, demorábamos cuatro días, cuatro noches. Y yo le decía a mis niños, vámonos en tren y todavía les digo yo, taca, 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 taca. La estación del ferrocarril salitrero de Iquique, sus entornos podrían ser convertidos en inmuebles patrimoniales al servicio de las actividades culturales de la ciudad. Sin embargo, hasta ahora continúa siendo un lugar abandonado que funciona como dormitorio y baño para muchos usuarios e indigentes.